Momentos de atención fueron los que se vivieron durante el programa La Mesa Caliente de Telemundo ya que la actriz Pati Navidad enfrentó a la periodista Nabel Hernández, quien la mencionó en uno de sus polémicos libros. Durante una entrevista con la periodista y las conductoras del programa en donde Pati estuvo de invitada, ahí le mencionó la posibilidad de demandarla pues aseguró que todo lo que dice en el libro es una mentira. En ese momento el tono de la entrevista cambió demasiado. Pati Navidad tuvo la oportunidad de cuestionarle directamente y por primera vez con la periodista Nabel Hernández, luego de ser mencionada en el libro Las Mujeres del Narco. Pese a que según las investigaciones de Hernández, la actriz estuvo involucrada con miembros del crimen organizado, Navidad niega que haya tenido relación con el mundo del narcotráfico en tres ocasiones como sentencia del libro. Navidad aceptó solo una y ese encuentro le favorece a ella. A mí me mencionaste uno de tus libros con tres historias distintas, hay una, la cual yo acepté y conté desde qué pasó porque me enorgué si cuenta a mi favor y la cual dejé en claro mis valores, mi integridad, mi dignidad y quién soy. Anabel Hernández, quien escuchó los argumentos de Pati Navidad, reaccionó a los reclamos realizados por la actriz durante este programa y le explicó que en el derecho romano los testimonios son considerados como pruebas en cualquier caso criminal en Estados Unidos. Para Pati Navidad el libro en el que se le menciona está escrito a modo de chisme y con tendencia morbosa. Aseguró que intentó demandar a la periodista por falsedad y veracidad de su publicación.